Y esto es, El Imperio Nasa Que esté, un psicólogo en un mes Dentro de la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Cuando el auto se te sube, la te avisa por la nube Tú ves, y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, me guayas Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures Tengo el poder para ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú curas y sacudes, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Mame, si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que a fuego la pasaremos, digo amén Ven que te invito a un juego en mi cuarto De montarte como Lego Dentro de la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho cuando el auto se te sube la cabeza por la nube Tú ves, y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, me guayas Mami, dale ahí, 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 ahí Bailando puedes sentir mis pensamientos y me pides Baila, como ella lo pide Baila, como que le gusta Baila, con eso paso siempre traquillándote Baila, como que lo pide Baila, como que le gusta Baila, como que le gusta Baila, se apara el mundo cuando estoy guayándote Dentro de la disca aún no sale el sol Vaya y como quiera hace mucho calor cuando tú me vayas. Me gusta mucho cuando el alcohol se te sube la cabeza por las nubes, tú ves. Y así la pasamos mucho mejor cuando tú me vayas. Pam, pam, como ella lo pide, pam, pam, como que le gusta. Con esos pasos siempre está guiándote. Pam, pam, como que lo pide, pam, pam, como que le gusta. Pam, pam, se para el mundo donde estoy guiándote. Arcángel, tú me haré fish, los caballotes. Apuesta en esta dupleta, que nunca han fallado, oíte. Músicos, los humanes, seguimos comandando en la brecha. D-Way el Arca, muevanse en parca. 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 D-Way el Arca, muevanse en parca.